Tienen esta zona muy bien cubierta. Quizá no acorten camino por aquí con todo esto. Esa es la parte buena. Gracias por ver el video. 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 No lo sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 son ellos. no, espera. estás cerca de Jackson, mira sus malditas sonrisas. es ella. ella lo asesinó. no. Tres menos, ¿verdad? Tres menos. Seis aquí, dos. ¿Me copias? Unidad de apoyo India en camino al canal de televisión. Repito, unidad de apoyo India en camino. Deberíamos irnos. Pues, está muerta. ¿Cómo te sientes? Me molesta no hablar con ella. Sí. Pero no le hizo tanto tiempo. Hubiera estado bastante mal obligarla a hablar. Viajó cientos de kilómetros para torturarlo. No me importa si fue ella en persona o no. Entiendo. ¿Quieres un lugar para escondernos? ¿Y revisar las cosas del día? ¿Puedes irnos? ¿Qué es lo que nos contestó? ¿Sí? 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 ¡No lo haces, la guardia! Mierda. Al suelo. Dios. Todos están muertos. Los malditos Scars los mataron. Prepárense. Aún podría haber Scars en el edificio. Cuídense. ¿Cómo saldremos de aquí? Que alguien tome la radio y reporte todo esto. Por aquí. ¿Qué estás haciendo? Los voy a bajar. Asegurémonos de que el edificio está limpio. Ahí. Cuidado. ¿Y de qué serviría bajarlos ahora? ¡Ya! ¡Ah! Nos disparan. ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Ahí! ¡Elly! ¡Vamos! ¡No! ¡No huyan! ¡Son ellas! ¡Las tenemos! ¡Maldito! ¡Dina! ¡Hay que correr! ¡Intrusos! ¡Por aquí! ¡Esto es solo que está! ¡Salo! ¡Salo! ¡Dispara! ¡Hay que ir! ¡Esto es solo los de ellos! ¡Adelante! ¡Mierda! ¡Mierda! Muy bien. Funcionará por ahora. Continúa. ¡Encuentra mucho nada! Es por hasta adelante. Máscara. Ok. Tenemos que seguir. Espero que haya un camino. Pensé que era el fin. Lo sé. ¡Milita! ¡Milita! Máscara, revisen toda la estación. ¡Maldito, señor! ¿Qué son? ¿Skars o intrusas? Es que no escuchas yo, señor. Chalqueadores, tengan cuidado. ¿Y por qué importan estas intrusas? Los Skars rincharon a toda la unidad. Deberíamos dejarlas aquí para que se las coman los infectados. Mataron a Mike. Con eso basta. ¿Supiste que acabaron con Jordan? ¡No! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Suscríbete! 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 ¡Mano! ¡No! ¡Son demasiados! ¡Que di Dios! ¡Retirados! ¡Dina! ¡Muévese! ¡Mierda! Ven. Vámonos. Sí. ¿Estás bien? Sí. Gracias. ¡Mierda! Estoy muy cansada. Salgamos de aquí. Ah, está bloqueado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Gracias. ¿Escuchaste cómo nos seguían llamando? ¿Skars? Me pregunto si fue quien hizo todos esos murales. Y destripó esos lobos. Todos en esta ciudad son unos psicópatas. ¡Qué diablos! ¡Qué diablos! ¿Alguna vez viste algo así? Los gordinflones tienen esporas ácidas. Pero eso no sonó como uno. No importa por qué se estén peleando. Dejemos que se maten entre ellos. De acuerdo. Allá hay una escalera. Bien. ¿Cómo llegamos allá? Debe haber una forma de llegar allá. No. ¿Los datos? ¿Los datos? No. ¿ 길 v�? ¿Los datos? ¿Los dados? ¿Los datos? ¡Suscríbete! 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 Bastará Mira, por aquí ¡Hay otros tambaleantes! ¡Salgamos de aquí! ¡Sal! ¡Cuidamos! ¡Mierda! ¡Detengo! ¡Detengo! ¡Mierda! ¡Santo cielo! Nunca había visto uno de esos ¡Yo tampoco! ¡Loco! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Para mí! 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 No puedo... ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí!